Tras una carrera exitosa en Europa, Andrés Guardado regresó a México para este clausura 2024 para probar suerte luego de 17 años de su última participación en la Liga MX, aunque en sus primeros partidos no le ha ido de lo mejor ya que se lesionó recientemente y quedará fuera por unas semanas. Pero aún así con lo poco que ha jugado ya detectó el problema del fútbol en México. Según han dado a conocer jugadores del Club León, quienes han hablado con Andrés Guardado, les ha comentado las grandes diferencias que se ven en el fútbol mexicano y el europeo, dejando muy mal parado al de su país, en especial por la falta de espectáculo. Esto lo reveló Fidel Ambriz quien desde que llegó el principito ha buscado aprenderle. En una entrevista para Fox Sports, el canterano de la fiera aseguró que Guardado sí ha criticado algunos aspectos del fútbol mexicano, desde el arbitraje y el ritmo de juego que le parecen lento. Lo que hemos platicado es muy puntal, el ritmo de acá de México es muy distinto al de Europa. Acá los árbitros frenan mucho el partido o hay más faltas de las esperadas que haya el ritmo y el juego es muy fluido, apuntó Fidel Ambriz. Me comentaba que eso hacía que la liga sea un poco más ríspida, un poco más lenta, que no haya tanto espectáculo y el que hay, si bien hay muchos goles, pero no dejan fluir, dijo. Además de confesar que Andrés Guardado le dio ya algunos consejos para que el fútbol sea más fluido para el equipo, ya que su posición es de mucha importancia en el equipo. Por ahora el futbolista 17 de los panzas verdes solo ha podido jugar cinco partidos, dos de ellos como titular para poder sumar 222 minutos, pero desde la jornada 6 se lesionó y no podrá estar en los próximos partidos hasta que se recupere de un desgarre en una de sus piernas. ¡Gracias!